chicos cómo están bueno no sé si saben dónde estoy en estos momentos pero estoy en pleno washington no soy mucho de tomar tours pero quería probar venir un día a washington y no viene solo viene con megan claramente y me está acompañando y les voy a pues contar todo lo que hicimos en el día a qué salimos cómo se hace que se hace cómo se come y que se visita washington es hermoso déjeme decirle está súper lindo muy verde y hoy día nos tocó protestas pero está todo muy interesante así que comencemos es el problema que se enfrentar en la madrugada la poca frecuencia de los trenes y el sueño se supone que es en ya tenemos que ir a lo temple silvania y ahí nada más o temple silvania miren ahí se supone este es el hotel pensilvania en la puerta de ahí es el punto de encuentro dice el brochure así que ahí tenemos que encontrarnos si se quedan en brooklyn o fuera de esta área deja pegar el sueño es exacto al frente de compramos un desayuno y estamos listos son las seis de la tarde como que salimos 6 de la mañana pero es la madrugada que te afecta pero nada supongo que llegaremos a las 10 de la mañana por ahí no sé la hora con los tiempos el río a ver chicos hablemos de este tour lo reservé con la empresa que se llama de extremo a extremo tours voy a dejar en la cajita de descripción todos los datos por si ustedes quieren tomarlo también luego de que vean este vídeo si se convencen o no y también ya pueden darle me gusta y comentar este vídeo y suscribirse también por si lo quieren hacer así pero saben que es lo bueno de levantarse tan temprano y manejar en carretera tan temprano es que ves ves el amanecer lo lindo es que sales de manhattan te vas por la carretera hacia nueva jersey y comienzas a ver salir el sol si te toca buen clima como nos tocó a nosotros y fue hermoso porque pues uno no lo ve siempre y tuvimos la fortuna de ver el sol salir en plena carretera y todos estábamos alucinados y lo maravilloso de los tours que yo le digo y les doy crédito en esto es que tienen que llenar los silencios todo el tiempo o sea digamos este tour nos explicaba cosas datos interesantes históricos a lo largo del camino que iban a ser cuatro horas bueno no se preocupen que no fueron las cuatro horas hablando te dan un tiempo para dormir porque la gente estaba cansada y claro pues par de horas después que salimos llegamos a delaware ocho de la mañana para tomar el desayuno el desayuno que debíamos tomar porque la verdad no creo que nadie en ese grupo había tomado desayuno y primera vez que conocí del aware ese es interesante porque pasas por cinco estados o cuatro y si no no llegan bien 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 no muchos del frío todavía no se va pero son mucho de la mañana y hemos llegado a delaware aquí vamos a tomar desayuno pues pueden ir al baño desayuno está muy bien cronometrado todo esto está muy bien la verdad tenemos media hora para comer algo ir al baño y de nuevo nos montamos a la van y llegamos en una hora más parece a destino qué tal no estoy pensando que también llamas yo llamaba papi vemos que cuando se escribe se acompaña de dos letras alguien de la suelda sabe esas letras que significan DC quien sabe lo que puede decir pues esas tres ciudades y Washington está en medio de esos dos estados saben de la estatua de la libertad y como notarán todos los edificios que están por allí ninguno podrá superar la altura del capitolio que es una ciudad de virginia así que estoy mostrando un adelanto de lo que viene más adelante el capitolio está abierto chicos si pensan que ya está cerrado choche hace cuánto tiempo no vienes al capitolio? también? si hace cuánto tiempo no vienes al capitolio? wow yo no sé si he venido antes yo he venido a Washington pero no me acuerdo chicos pero no vengo a hablarles del capitolio todavía vengo a hablarles de otra cosa tú sabes que yo estoy mejorando mi inglés porque no es suficiente vivir contigo así que muchachos yo vengo ustedes han visto mis videos y vengo aprendiendo mejorando mi inglés con una aplicación que se llama Cambly que es esta aplicación que la puedes usar en tu computadora lo puedes usar en tu teléfono estar en cualquier lado es 24 7 con profesores de todas las nacionalidades y es personalizada se acomoda a tus objetivos se acomoda a tus necesidades se acomoda a todo lo que tú quieras lograr con el idioma les voy a mostrar una clase como siempre para que vean cómo voy mejorando y cómo uso esta plataforma para mi conveniencia no me va? si vamos a una clase hi how are you? good how are you? I'm very well thank you when do you use I am going to or I will go to right? when do I will it's more affirmative whereas I am going it's more casual it's like yeah ok nice to meet you thank you for your help y qué pasa esta vez Cambly está haciendo la mayor promoción oferta de todo el año dándote 50% de descuento en tu suscripción anual chicos y la verdad usen mi código si quieren tener una clase gratis para que prueben y si les encanta les gusta pues tienen 50% solamente para los primeros dos mil personas que se suscriban con mi código van a tener esta promoción chicos háganlo volvamos a Washington wow ustedes saben que el tema de los tours lo que se complica siempre es la libertad que uno no tiene para conocer el tiempo que quisiera conocer algunas cosas pues pasamos por el pentágono como lo están viendo y el pentágono fue una experiencia bastante linda porque te dicen te dan datos exactos y le dan contexto a la visita el pentágono no solamente es un edificio de 5 lados sino que por este tiene 5 ángulos pero también lo hicieron de 5 pisos pero no pudimos parar porque no estaba dentro del itinerario y el itinerario paraba en el cementerio de Arlington este cementerio famosísimo del ejército de Estados Unidos donde fue la primera parada si se podría decir en este tour y fue sumamente interesante primera vez que lo visitaba y algo que tienen que saber es que tienen que llevar pasaporte porque si no nos lo dejan entrar tienen que llevar pasaporte que loco eh te piden chicos estrictamente te piden ID si no eres del país pues te piden pasaporte estrictamente si no te dejan entrar aquí al cementerio y parece que mucha gente no lo ha avisado y bueno no sé en el carro habían como dos que no tenían idea del pasaporte así que no lo trajeron y no pueden entrar al cementerio pero bueno ya estamos aquí en Virginia bueno muchachos una de las cosas aparte de que el aire está súper lindo aquí que se van a dar cuenta aquí es que la seguridad es brutal eh como es un cementerio de la Armada pues le da mucha importancia a la seguridad así que no deja entrar nada y ahora vamos a ver pues es gigante eh muchachos este cementerio parque es enorme son 250 hectáreas no me pregunten cuanto es es gigante y tiene todas estas cositas pues en el piso que son las tumbitas y nos dice que todos son mayores son soldados de guerras y también fueron permitidos que entierren a sus familias directas que es hijos y esposas yo me preguntaba pues como se vería con el drone desde arriba pero intenté y ustedes saben que estamos en pleno plena capital pues cuidado eh política de Estados Unidos así que no se permite de ninguna manera volar aquí el drone aquí está súper súper fluido pueden ver ahí en la pantalla pues todo está rojo así que ni lo piense ¿Dónde estamos yendo ahora si te acuerdas? a John F. Kennedy J. F. Kennedy y muchachos allá está arriba bueno acá no se ve pero aquí arriba está la tumba de John F. Kennedy y por el tema del COVID no se puede llegar a la misma tumba pues que está Jacqueline y John F. Kennedy y solamente puede verlas desde afuera por el tema de no acumular gente en el mismo espacio pues la pandemia ha logrado estas cosas que no se pueden apreciar algunas cosas Pero se puede ver desde lejitos y puedes ver también la llama La llama incandescente Que le ponen en honor a él, ¿no? Una llama que nunca se apaga, dicen, está siempre prendida Interesante, la verdad Y es uno de los cementerios más lindos de lo que yo he estado en mi vida En espacio, en paisaje Arlington no está en Washington Está al costadito de Virginia Pero son como Nueva Jersey y Nueva York Son vecinos, aquí es muy chiquitito Es muy pegadito Y luego te vas a una escultura Que es un memorial famosísimo De unos marinos en la guerra con Japón Me parece que es interesante cuando lo mires ahí Bueno chicos, son las 12, 12 y 4 exactamente Todavía no hemos almorzado Pero el tour está quedado súper bien Yo no soy mucho de tour, como les dije pues anteriormente Pero está interesante todo lo que se sabe con un guía Alguien que sepa más, pues si te da contexto al lugar Hemos visto el cementerio de Arlington Ahora estamos aquí, seguimos en Arlington en Virginia Ahora estamos yendo ya para Washington a visitar La última parte del tour que va a ser Casa Blanca Capitolio y Monumento de Lincoln Y un par de cosas más Lo están esperando pero es muy verde Washington Y queremos ver el tema de las cherry blossom que están ahorita floreciendo Así que Miren chicos, se ven ahí esa escultura de ahí Pues en realidad es una foto Es una foto que fue pues inmortalizada en una escultura de aquí Y fue cuando los marinos de Estados Unidos ingresaron a la bahía de Higochima en Japón Y un fotógrafo con esta cámara de acá la inmortalizó Y ahora estamos aquí En esta parte, seguimos en Arlington No es cierto Pero que es loco El detalle de esto es muy parecido a lo que está aquí Es impresionante Oigan, ¿tú estás emocionada por qué? ¿Yo? ¿Qué es la parte más que te emociona de Washington? Uh, la comida Estoy emocionada a comer Easy Opin, si podemos Quiero ir en el mall Donde está el March on Washington Oh, el National Mall ¿Y los cherry blossom, no estás emocionada? Sí, sí, sí Ah, todo el día me estás hablando de cherry blossom Sí, sí, sí Cherry blossom entonces Cherry blossoms Y antes que me olvide Quiero mandarles saludos a todos mis patreons Gracias a los patreons Y a los chicos que me apoyan aquí también en YouTube Y quiero mandarle un saludo por sus 14 años A Luciana Tomailla Que es mi fan número uno Gracias, Lucianita Feliz cumpleaños, feliz 14 Y voy a darle saludos También mandarles saludos a los que me siguen en Twitter Y es Javier Tato Y es Fabián González de Barranquilla, Colombia Y Marián del futuro Gracias Gracias a todos Gracias a todos los que me ven Y continuemos pues Con el video, ¿no? Gracias por seguirme en Twitter Recibenme en Twitter si quieren saludos Gracias Muchachos Miren, eh Estas bicis Si vienen sin tour Pues yo creo que las pueden usar bastante bien, eh Estamos en el monumento a Lincoln Ahí está la mega Pero de acá ya se puede ver No sé si ustedes lo ven Pero hay muchísima, muchísima gente El día está El clima está fresquito Está increíble Pero por eso mismo Venía muchísima gente Y hay muchísima Ahorita voy a mostrarle cuánta gente hay Para tomarse la foto aquí Se supone que tenemos media hora nada más Que es lo limitante pues En los tours, ¿no? Está muy bonito, eh Está bien bonito Miren para la parte de la izquierda ¿Dónde mira ya? Pero si la cantidad de gente Pues yo no la esperaba, eh Todo está que vuelva a la normalidad Parece en este país Que está lleno de gente Yo jamás he visto tanta gente Desde que comenzó la pandemia Me ganan agarrago de jeje ¡Yeah! ¡Ey! ¡Ey! ¡Thank you! ¡Venga, vuela, eh! ¡Sí! ¡Vuela, vuela, eh! ¡Vuela, vuela, eh! ¡Vuelva por ahí! ¡Vuela, vuela, vuela, vuela! ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Vuela, vuela, vuela! ¿Te gusta? ¿Cuál te gusta más? ¿De estos dos? ¡Sí! ¡Oye, me gusta esta divisa! Prefiero visitar este para ver... ¡Claro la... ¡Quiero sentar! ¡Vamos, sí, vamos, sí! ¡Ya! Quiero ir al monumento, es lindo, eh Chicos, es lindo Bueno, una de las cosas que Megan me dice que es la experiencia que tienen que hacer aquí es subir hasta la parte más arriba del memorial de Lincoln y ver hacia el obelisco. Bueno chicos, lo único que es poco es que el sol está hoy día poco disfrutable, no es la cantidad de gente que hay, pero eso pasa uno que vive en Nueva York pues ya está acostumbrado a la cantidad de gente que hay en los lugares más turísticos del mundo, pues si no es una mala señal, es buena señal que los lugares son lindos, así que estamos tarde, nos van a dejar. Y ahora igual se vuelve a ver, se vuelve a ver, se vuelve a ver, se vuelve a ver, pero ahí vamos a la sacarte. Bueno chicos, ahora estamos, ¿dónde estamos? Estamos en Good Stuff Eatery. ¿Cómo dices tú? Eatery. Eatery. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Freddy. ¿Cuál es tu nombre? Jaime. Jaime. Megan. Hemos hecho una parada de 45 minutos para comer en este pueblo que se llama Georgetown, Georgetown. Mi inglés también está mejorando acá con cada video. Y hemos comido aquí, y aquí para que vean que todo está alucinado con el tema de la política, mi hamburguesa se llama Michelle, alusión a Michelle Obama y la de Megan que ya se la comió. ¿Cómo se llamaba la tuya? Se llamaba Obama. Y de aquí tenemos, pues, unos 10 minutos más que vamos a continuar con el tour. Vamos a ir a la universidad, me dijeron, de Georgetown. Y vamos a terminar en el Capitolio que es ya lo último, tenemos tiempo libre para caminar. Y también vamos a ir a los Cherry Blossom, me dijeron. Sí. Vamos a ir a los Cherry Blossom porque Megan quiere. Por acá hay algunas, sí. Ay, chicos, a ver, ¿eh? Ya estamos llegando a la finalización del día, pero hemos llegado a uno de los barrios más lindos de lo que he visto yo en todo Estados Unidos. No solamente en Nueva York, en esta parte de la costa de Estados Unidos. Georgetown. No hemos caminado, no hemos caminado tanto, pero hemos visto en el auto y paramos un ratito en la casa, ex casa de Kennedy, antes que se mueva en la Casa Blanca. Y cuando fuese una hora, es cierto, aquí estoy con unos dos compañeros nuevos, dos colegas nuevos así de la ruta. Y nada, hemos llegado, ¿saben a dónde hemos llegado? A la universidad. Es una universidad bastante, creo que es una construcción gótica, yo no sé, la verdad, la arquitectura, pero se ve bastante lúgubre, oscura. No parece una universidad, parece un castillo de un conde de Drácula. Sí, la noche, la noche. Y no puedo creer que haya gente que viene acá a estudiar todos los días y es abierto encima, tú puedes caminar por dentro, meterte en las clases, al teatro. Y Megan está en busca de los Cherry Blossoms, que nos han prometido que vamos a encontrar algunos. Acá vamos a encontrar algunos, pero Megan ha dicho que no es suficiente. A Megan me dice que no es suficiente, así que se ha ido por el fondo a buscar los Cherrys. Pero siempre me ha interesado esto de los campus de Estados Unidos, que te dejan entrar libremente a todas las personas. Chicos, miren, esto es lo que hemos encontrado. Hemos encontrado uno blanquito, bonito, pero es uno, nada más, abajo hay otro más. Megan está procurando encontrar un poco más. Pero miren lo bello que es esto. Miren todo esto. Miren, ¿qué te parece en la casa de tu presidente? Quiero que ellos estén allá, ¿no? Están en indicaciones. Chicos, hay una reja gigante, ¿eh? Que no nos deja entrar, ni ver, ni apreciar. Pero bueno, esto es lo que nos toca, pues. Hay muchísima gente afuera, ¿eh? Y nada, por temas de las protestas y todo lo que pasó el año pasado con la presidenta, han puesto mucha seguridad alrededor. Y aparte por lo de ayer también, hubo un atentado ahí en el Capitolio, es medio raro, no sé qué pasó. Pues estamos viendo todo esto en Mayao. Afuera la gente se quiere tomar fotos, pero eso es lo que se puede hacer en este momento. Yo no venía hace 12 años, ¿eh? Pero eso hace 12 años estaba completamente diferente. Muchachos, miren, ahí está el Capitolio. Está todo cercado, sí, como lo pueden ver, está cercado por el tema del atentado. Pero, nada, nosotros no sabíamos, no sabíamos que íbamos a poder entrar. Pero al final sí hemos podido estar por el área, al menos, ¿no? Para tomar una foto, para caminar. Así que ha sido un día redondo. Lo que sí me dice Megan es que el tema de los tiempos, ¿no? Tienes poco tiempo en cada lugar. Pero así es un tour para las personas que no tienen tiempo. Y yo he querido experimentarlo de primera mano. Y sí, a mí me gusta más hacer las cosas solo. Pero también le encuentro mucho valor a esto porque tienes información maravillosa que te entregan que uno no lo sabe, pues, ¿no? Mucha historia por aquí. Es muy rico en arquitectura. Ahora hemos terminado el tour en el Capitolio. Esta va a ser la última parada de que tenemos que volver para allá. Pero, nada, ustedes están viendo todo esto. Están viendo las vistas. Hay muchísima gente. A nosotros nos ha gustado. Primera vez que venimos un tour de un día a otra ciudad. Yo creo que sí lo puedo recomendar. Toda la información voy a dejarla siempre en la descripción. Nada. Megan, ¿qué te parece? ¿Cómo estás? ¿Con qué? Con todo. ¿Con la día? Sí. ¿Bien? Te faltó los cherry blossom, ¿no? Te faltó los cherry blossom y comida. Más comida, claro. Yo quería probar alguna comida aquí. Pero regresamos, ¿ve? Claro, regresamos con la gente ahí. No, es un día muy lindo. Es un día lindo, ¿eh? Mira, ahí está el Capitolio. Nada, chicos. Y cuando pensábamos que todo se había acabado. Ese fue lindo. Lindo porque uno estaba cansado ya de tanto viaje y tanto ver y tanto caminar y tanto trajín de estar sentado en el... Porque la mayor tiempo pasa sentado en el carro. Cierparas en ciertas partes, pero es por un tiempo mínimo. Pero lo lindo fue que el conductor y esto está muy bien planeado, la verdad que nos encantó. Porque te deja la cabeza explotando al final y eso se queda al final pues contigo, ¿no? Que es la última imagen del tour. Es que paramos en este mirador en Nueva Jersey con vista a Manhattan y la noche a Manhattan. Que fue maravilloso. Nos encantó. Increíble, ¿eh? Para cerrar el tour ahí. Buena, choche, ¿eh? Cuidado, cuidado. Yo creo que... No sé, pero se ve... Parece de mentira, ¿eh? Parece de mentira. A ver, y ahora para concluir algunas cosas por pandemia. Yo creo que tiene más sentido ir a uno de estos tours. Porque hay muchas cosas que están cerradas todavía en Washington. Los museos gratis están cerrados. Y pues pierde sentido quedarse tanto tiempo cuando hay menos cosas para ver. Así que nada, muchachos. Les dejo la opción también. Es una opción para la gente que no tiene tiempo. Y claramente, pues yo tengo tiempo y voy a volver a Washington. Me encantó. Quiero volver más tiempo. Pero si tú no tienes, pues esta opción es viable. Y dejo todo en la descripción. Y sí, vienen de mi parte. Dicen Resilentos. Tienen 10%. 10% de descuento en el tour. Y nada, ahora sí creo que tenemos que cerrar el video. Cerrémoslo desde Washington. ¿Qué les parece? Bueno, muchachos. Llegamos al final, ¿eh? Estamos aquí en el Capitolio. ¿Tres horas? ¿Cuántas? Son las tres y media. Vamos a volver, podemos llegar a las siete y media, ocho supongo a la ciudad, ¿no? Sí. Es rápido, sí, el día. La verdad, hemos estado haciendo el tour cinco horas aproximadamente. Es lindo. Es el tiempo limitado, pero es lo que la gente que no tiene mucho tiempo busca, ¿no? Así que, pues, yo creo que sí les conviene porque se ven muchas cosas que uno no podría ver si viene solo o que se perdería si tuviera un día, ¿no es cierto? Vale la pena, sí. Pero agréguenle siempre las comidas, ¿eh? Porque las comidas no son baratas tampoco. Y también la cosa es que si quieres entrar a uno de esos lugares, no puedes hacer ese tour. Pero el tour de un día para mí vale la pena si no tienes tiempo y quieres ver Washington así. Nada, chicos, pues yo con Megan nos despedimos. Ya me pidieron a la Megan, a la Megan estar presente en un video más. Gracias por todo por ver. Saben que tienen que darle me gusta, comentar. ¿Qué más? Suscríbanse. Exactamente. Megan ha mejorado muchísimo. No pague, ¿no? Gracias a los Patreon. Gracias a los Patreon. Gracias Patreon. Así, así. De corazón, denle me gusta, compartan el video, activen la campana. Y nada, Megan, cierra el video, por favor, como tú sabes hacerlo. Chao.